muy buenas tardes mis amigas y amigos del canal fat videos estamos nuevamente aquí haciendo una colaboración para el canal de fat videos en esta ocasión les vamos a enseñar algo muy fácil sencillo rápido económico y sabroso verdad que vamos a hacer ustedes se van a preguntar qué vamos a hacer con esto un par de huevitos un pedacito de mantequilla leche y harina para hot cakes nosotros vamos a prepararla el capeado para hacer unas ricas banderillas verdad ustedes me van a decir bueno y cómo se hace el capeado este y más siendo un hombre verdad que luego uno anda apurado que la esposa se va al trabajo y no tiene nada en la casa que comer no bueno es muy sencillo y muy fácil para mis amigos que se enseñen a hacer esto lo que vamos a hacer es primeramente dos huevos les enseño dos huevitos un pedacito de mantequilla no muy grande no muy chico y harina para hot cakes leche y es todo lo que requerimos para hacer nuestro capeado primero agarramos nuestros huevitos ya previamente en nuestro vaso de la licuadora verdad nos vamos a a reventar los vaciamos 1 2 obviamente amigas amigas debemos de tener nuestras manos bien limpias todo bien bien limpio bien higiénico yo ya me las lavé las manos miren les enseño limpiecitas mis manos este para que haga más higiene y más limpieza nos haga todo muy rico y muy sabroso agarramos nuestra mantequilla la partimos en dos pedacitos y la echamos a nuestra licuadora para que huevos y mantequilla bueno los huevos y la mantequilla le van a dar a nuestras banderillas en la 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 como les explicaré como les diré en el grosor se van a esponjar muy bonito y van a ser muy ricas agarramos nuestra harina voy a quitar esta harina que tenemos aquí para poderla echar agarramos nuestra harina también vaciamos completamente y la clave de esto amigos amigas podemos utilizar agua purificada podemos utilizar leche en este caso yo voy a utilizar leche un cuartito de leche si se fijan se está comparando cuartito de leche o menos porque porque nuestra mezcla no tiene que quedar líquida tiene que quedar espesita espesita lo vamos a vaciar vamos a calcular yo creo que ahí está bien amigos en unos momentos les vamos a mostrar cómo va a quedar nuestra nuestra muestra muchas gracias pues qué tal amiguitas y amiguitos de youtube seguimos aquí en el proceso de las banderillas de nuestra elaboración de banderillas les voy a mostrar cómo nos quedó nuestra mezcla que hicimos que hace rato les dije los ingredientes y cómo prepararla fíjense voy a hacer tratito para que ven ustedes ya vieron parece como un tipo heladito no así espesito espesito no está líquido estamos de acuerdo muy bien esto es súper importante porque si no pues no les va a funcionar su proceso de banderillas volvemos a vaciar lo regresamos a su recipiente ya tenemos nuestro líquido preparado nuestro capeado este capeado nos va a servir aproximadamente les comento para cinco o seis banderillas verdad por otra parte tenemos aquí nuestros palitos para banderillas se los muestro para que los vean estos son muy económicos amigos y amigas de youtube del canal fat videos los pueden comprar en cualquier centro comercial verdad y que vamos a hacer con estos palitos de banderillas bueno es muy sencillo tenemos nuestras salchichas salchicha fresca de pavo de viena en este caso yo las voy a hacer de pavo verdad porque es más like pero ahora sí que a ustedes como les guste no si les gusta la viena adelante agarramos nuestra salchicha cualquier salchicha nuestro palito ensartamos así que como si estuviéramos como si estuviéramos cosiendo no amigo amiguitas este estuviamos hay que tratar de meter el palito si se dan cuenta derechito miren derechito estamos metiendo el palito estamos en si ven que el palito es muy grande si lo consideran muy grande ustedes lo pueden inclusive este achicar estos palitos nos dan la opción de hacer una o dos banderillas vamos a meterlo hasta acá para que la banderilla no se nos caiga ya tenemos aquí nuestra banderilla presentada se las presento hacia lo pelo no como como se dice en méxico le falta todavía su capeado vamos a poner nuestro capeado para esto vamos a vaciar tantita mezcla tantita mezcla vamos a vaciarla verdad de la que ya les comenté cómo hacer la mezclita y con una cucharita y la tengo vamos a empezar a barnizar nuestra banderita observen cómo se está barnizando muy sencillo el proceso se tapa perfectamente la salchicha tapamos perfectamente ustedes vean depurar por abajo por arriba porque porque tenemos que sellar tenemos que sellar perfectamente las salchichas para que la misma salchicha no se queme y quede bien capeada perfectamente bien capeada vean como para el palillo con el palillo es muy sencillo hacerlo ya vieron muy fácil amiguitas muy fácil amigos y se van a estar ahorrando pues no sé 50 60 pesos por cada banderilla con sus respectivas papas no la francesa vean lo muy bien ya vemos que quedó perfectamente capeada en unos momentos vamos a pasar al proceso de meter esta banderilla a nuestro freidora para mostrárselas como que muchas gracias pues miren mis amigas y amigos de youtube aquí están las banderillas ya esponja ya las esponjamos digo aquí no las puse en la freidora este para que vieran ve cómo el aceite tiene que estar burbujeando con mucho cuidado que no te quemes por favor si tienes niños aléjalos que no se vayan a quemar que no vayan a atravesar sus manitas y tú mismo igual si tus manos atraviesas por favor no te vayas a quemar es con mucho cuidado si te fijas te ayudas con los palitos para voltearlos y con una cuchara de aluminio que no se derrita de acero inoxidable y ve porque si otro tip si tú metes una cuchara de plástico como esta pues que crees mis amigos se te va a derretir como esta se te derrite ok es una una de aluminio ve como ok entonces acuérdense que estuvieron en fat videos aprendí otra cápsula con su amiga fabi quítate el estrés es feliz y acuérdense que la sonrisa es la terapia del ser humano y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye